¡Vamos! ¡Vamos! Hoy, sois conscientes de la realidad y estáis ahí, sois de esa pasca que sabe luchar. Estáis aquí, me encuentro mejor Vamos juntos en algo común La muestra va de legalidad Valió la pena el continuar Sois conscientes de la realidad Y estáis ahí Sois esa vasca que sabe luchar Y ya lo veis vosotros así Nos lanzamos por vuestra fuerza La adrenalina que proyectáis Y ya lo veis vosotros así Nos lanzamos por vuestra fuerza La adrenalina que proyectáis Y ya lo veis vosotros así Nos lanzamos por vuestra fuerza Por vuestra fuerza Por vuestra fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!